Ubicado entre los estados Lara y Portuguesa, el Parque Nacional Terepaima se extiende con diversos paisajes y cuencas hidrográficas de gran y peculiar belleza, que lo convierten en una joya natural de Venezuela. Caracterizado por un clima alto de montaña, este parque resguarda una rica biodiversidad en la que predominan especies como el oso frontino, jaguar, cachicamos, dantas y aves de diversas clases como tortolitas, guacharacas, entre otras. El Parque Nacional Terepaima es un pulmón vegetal que tiene y provee vida. Cuidemos y preservemos estos espacios en defensa de la vida y el planeta.